Un recorrido por áreas tabacaleras de la isla realizó un equipo de trabajo encabezado por el primer secretario del partido, Osbel Lorenzo Rodríguez. Veamos el siguiente reportaje. La Isla de la Juventud cumplió el plan de siembra de tabaco de esta campaña, el cual ascendía a 45 hectáreas. Los tabacaleros pineros aportarán adicionalmente otras 4 hectáreas del tapado y 20 de sol, las cuales se plantarán también en la zona de la reforma. Lugar objeto de una visita por un equipo de trabajo encabezado por el primer secretario del partido, Osbel Lorenzo. El intercambio con los productores tuvo como eje principal el interés por elevar la calidad de la hoja, lo cual se traduce en el aumento del porciento de capas exportables. Boroto, máximo exponente de esta rama agrícola en la isla, alcanza el 30% y se propone lograr resultados superiores. Es una campaña que está agresiva, está agresiva porque voy para 35 hectáreas de tabaco, ya tengo 20, tengo 6 ya en casa cura también. Y mire, ya termina con 4 tabaquitos, está muy lindo, pero lo voy a cumplir ya, ya estamos sembrando bastante, para este año esforzando más. ¿Cómo has ido creciendo de campaña en campaña? Fajado con la gente y buscando más gente y hice la escogida y entonces el personal que tengo en la escogida, que tengo 60 trabajadores en la escogida, lo traigo para el campo conmigo. Y entonces como tengo más personal, siembro más. Y me va bastante bien hasta ahora, este año pensamos siempre bastante. ¿Tú empezaste la campaña número 1 con cuántas hectáreas? Con 4. ¿Y hoy estás apostando por? 35. ¿Eres un valiente? Hay que triunfar, hay que luchar. Bueno, ¿por qué variedades has optado? Este es el criollo 20 que me gusta, este me da más capa, es una variedad muy buena. La probé el año pasado y me dio buen resultado. Y este año me voy a tirar con 35 hectáreas de este, que ya casi lo tenemos logrado ya. Bueno, ¿y este año que se habla de tabaco de sol, también vas a sembrar? Sí, 12 hectáreas, voy a sembrar 12 hectáreas. La estoy sembrando ya. ¿Sería tu primera experiencia? Sí, de sol mi primera experiencia. Ahora, bueno, se plantea que es menos exigente. Sí, no llevas tela, no llevas nada, nada más es sembrar y extenderlo, echar la fumigación y el agua y aire cuando se toque el corte. Es menos exigente que el tabaco. No da capa como da el tabaco, pero bueno, hay que cogerlo para cumplir planes de, porque para otras cosas, que es simple, el tabaco sucede para muchas cosas. La isla, se explicó, alcanza buenos rendimientos en el tabaco, pero no sucede lo mismo con el porciento de capa. De ahí que se gestionará la posibilidad de llevar a algunos productores a conocer la experiencia del país, como es el caso de un espirituano que alcanza 90% de capa exportable. En la zona del 17 se trabajará también en la limpia de una extensa área que tiene posibilidades de riego para su explotación con tabaco y la respectiva rotación con cultivos varios, y así potenciar en esa zona la producción de alimentos. Y así potenciar en esa zona la que tiene posibilidades de riego, y así potenciar en esa zona la que tiene posibilidades de riego para su explotación.